Pues buenas tardes a todos, soy Traxxon, bienvenidos a un nuevo vídeo de desarrollo de Crusader Kings 3. En este caso vamos a hablar de los personajes y de los retratos. Un diario bastante interesante, aunque dice algunas cosas que ya sabíamos, si habéis visto todos los vídeos, etc. Pero bueno, deciros que los personajes se siguen manteniendo en cierta manera similares a Crusader Kings 2. Es decir, los personajes simplemente los vemos, tienen una edad, tienen unos rasgos de diplomacia, marcial, intriga, aprendizaje y economía. Administración, que se llamaba, pero bueno, hay bastantes novedades. Una de las cosas que nos dicen que hay cambios profundos respecto al tema de los rasgos de personalidad. Dice que en Crusader Kings 2 era normal que acabases con 5, 8, una barbaridad de rasgos, un montonazo de rasgos de personalidad. Pero aquí van a ser bastantes menos, no porque haya menos rasgos de personalidad, sino porque van a ser más importantes. Es decir, si un personaje es, digamos, avaricioso o si es imbécil, va a ser avaricioso o imbécil de verdad. No va a ser simplemente como un detallito que tenía por ahí, que le quita un poco de intriga y le sube un poquito de gestión económica, por ejemplo, por decir algo. Pero como digo, no hay, no vamos a tener tantos rasgos de personalidad, pero ya digo que esto no es malo, sino que esto determinará mucho cómo actúa un personaje. Ya no va a ser como en Crusader Kings 2, queda un poco igual la cantidad de rasgos que tuvieras. Esto va a afectar a todos los eventos que vaya obteniendo el personaje, a su forma de actuar, a si va a ser más confiable o menos confiable a la hora de meternos en intrigas, por ejemplo, etc. Aquí tenemos un montonazo de rasgos. Por desgracia no nos dicen cuáles son, pero lo hacen para que nos hagamos un poco la idea nosotros de qué pueden ser. Entonces, pensando que se oye bastante bien, mi opinión, por decir algunos, ¿vale? Sería lo siguiente, ¿vale? Este aquí sería algo relacionado con la intriga, él es un ser bífido, bífido, sí, ¿no? Bífido es que tiene dos lenguas, ¿no? Como una serpiente. Este yo creo que sería la castración, o simplemente que, bueno, sí, que carece de miembro, ¿no? Este claramente sería el de ser estúpido, algo así, este que se queda mirando a las butardas, el de glotón. Este sería como poco decidido, ¿entiendo? No los voy a decir todos, pero estoy diciendo un poco los que se me ocurren, ¿vale? Cobarde, la gallina corriendo, entiendo. Estratégico, supongo. Delgado puede ser un cuenco bastante vacío, pero bueno, como digo, hay un montón. Este será que se llevará bien con los animales, ¿entiendo? No sé, como veis, hay un montonazo, ¿vale? Estaría bien tratar de descifrarlos todos. Es probablemente a alguien se le ocurra, ¿vale? Esto puede que sea estricto, no sé exactamente, ¿vale? Así que, bueno, espero que nos lo vayan revelando poco a poco. Aparte, se nos introduce que, digamos, que como va a haber varios rasgos importantes que van a determinar la personalidad de una persona, de un personaje que se mantendrá, pues entendemos, a lo largo de toda su vida, van a tener una especie de subtítulo, que solo lo vamos a ver nosotros, no es como que tengan un título personal, no es como que tengan un mote, pero que nos va a dar de un vistazo una información rápidamente de cómo es la personalidad de ese tipo, ¿vale? Va a ser como un subtítulo que, por ejemplo, vemos aquí al duque Ordolfo, ¿no? Que tiene 45 años y nos dice debajo, es un ateo sin huesos, ¿no? Deshuesado. Con este ya sabemos que es un personaje que no, que se le da un poco igual la religión, y Spineless yo entiendo que se referirá a que no le importa tomar decisiones descabelladas, ¿no? Antagonista llamativo, el Emir Jafaber Imqibar, bueno, y como veis, hay varios, ¿no? E.R. Az. Mag. Art, dice que es, eh... Fearless es como que no tiene miedo, ¿no? Y Ray Vener, pues entiendo que recoge los restos de las cosas, ¿no? Como veis, pues eso, van a tener debajo un poquito de información de su personalidad con este título, ¿vale? Como digo, no es un título nobiliario ni nada así, es simplemente como que nos describe su personalidad con un par de palabras, ¿vale? Así que ya digo que no hay nada que nos tenga que sorprender mucho. Entonces, a continuación se nos introducen los niveles de fama y niveles de devoción, ¿vale? Son dos niveles que van a tener nuestros personajes y que en función del prestigio que tengan y en función de la fe que tengan, de la piedad que tengan, van a ser más apreciados por la gente, ¿vale? Ya no va a ser como en Crusader Kings 2 que el prestigio y la piedad los podíamos utilizar para algunas acciones, como por ejemplo, declarar guerras, lo cual no era muy absurdo, es como que tú, por ejemplo, declarabas una invasión, te costaba mil de prestigio, y dices, si estás declarando una invasión y por algún motivo me está, la gente me va a respetar menos porque estoy declarando una invasión, no tiene mucho sentido. Esto ya no va a ser así, ¿vale? Vamos a tener un nivel de fama en el caso del prestigio, y cuanto más alta sea nuestra fama, pues mayor reconocimiento vamos a tener por parte de todos los gobernantes, ¿vale? En este caso aquí estamos viendo un nivel de fama exaltado entre los hombres, y de forma similar con el nivel de devoción que hemos dicho, ¿vale? Cuanto mayor sea nuestro nivel de devoción, más respeto infundiremos a toda la rama clerical, los obispos, al papa, etcétera, ¿vale? En ese sentido, si tenemos nivel 0 de fama, por ejemplo, somos un personaje súper desgraciado. En cambio, si somos un nivel 5 de fama, seremos súper respetados por todo el mundo, ¿vale? Nos hablan a continuación de los rasgos genéticos, es decir, que nuestra estirpe, nuestros personajes, pues, van a tener unos rasgos genéticos que pueden ser transmitidos a nuestros sucesores, ¿vale? A los sucesores, a los descendientes. Hay una forma de hacer que esto sea más seguro, casándonos entre nosotros, ¿eh? Como ya os podéis imaginar, pero bueno, siempre podemos hacerlo con cosas como el... Como los niveles aquellos de... Bueno, aquellos niveles familiares, que no me acuerdo ahora cómo se llamaban, pero bueno, ya os podéis imaginar que eso nos puede ayudar. De hecho, dicen que estos rasgos genéticos van a determinar un montón nuestra forma física, pues pueden ser gigantes, pueden ser fuertes, pueden ser feos. Un personaje dicen que va a ser muy feo, si tiene el rasgo de feo, así que veremos qué tal. Y ahora ya nos mueven a los rasgos, ¿vale? A los retratos. Dicen que los retratos, pues, han querido huir de ese punto de vista en 2D, de papel, que parecían personajes de papel del Crusader Kings 2. Y ahora vamos a ir a los personajes en 3D. Y en función de cómo son su personalidad, van a tener una pose. Y en función de sus rasgos físicos, van a tener también, pues, una forma, ¿no? Por la cual la vamos a ver. Y en función de su rango, ¿vale? No todo el mundo se veste igual en la Edad Media, sino que cuanto más humilde eras, o más rico eras, pues, mejores ropas tenías, mejores telas, etcétera, ¿no? Por supuesto, la gente de FE va a ir ataviado con ropas que tengan que ver con ellos, ¿no? Dicen, por supuesto, que hay un montón de modificadores a la hora de determinar cómo es físicamente un personaje. Por ejemplo, antes había solo una variante para determinar cómo era la nariz de los personajes. Dicen que ahora hay 10 variantes para determinar solo cómo es la nariz de los personajes. O sea, que es una barbaridad. Suena lo cool. Bueno, fijaros en más nombres, ¿no? El rey Harald Godwinson dice que es nuestro padre y señor y es un guardia negro fanático. La princesa Svalosiaga es un conciliador irracional, ¿vale? Veis que nos van dando mucha información de cómo son, ¿no? La condesa Gulfrid es una lacalla compasionada. O, sí, compasión, ¿no? Compasionada supongo que se dirá en español. Así como veis hay un montonazo de determinantes de cómo van a ser los personajes. Y no se queda solo aquí, sino que al contrario de cómo sucedía en Crusher Kings 2. En Crusher Kings 2 tú veías como un bebé recién nacido. Pero cambiaba el retrato a los 6 años, que pasaba a ser uno bastante genérico. Ya a los 16 cuando se hacía mayor de edad ya tenía otro retrato, ¿vale? Y ya conforme se iba envejeciendo pues iba cambiando un poco el color de piel, iban saliendo arrugas, etc. Ahora eso cambia también. Año a año vamos a ir percibiendo el cambio de nuestro personaje, ¿vale? De hecho dicen que si conseguimos que los rasgos sean muy similares o que se mantengan similares los rasgos genéticos en nuestra dinastía. Va a ser muy común encontrar personajes similares, por ejemplo, ¿no? Porque como pasa con muchos borbones, ¿no? Que veis cuadros y fotos de algunos de los borbones de hoy en día y dices, joder, son clavados, ¿no? Porque claramente pues se han ido manteniendo esos rasgos a lo largo del tiempo. Bueno, es posible que nos pase a cada uno de nosotros con nuestros antepasados, pero como es complicado encontrar un retrato de nuestros antepasados, obviamente, porque no todo el mundo accedía a que le pudiesen hacer un retrato, pues es complicado saber si nos parecemos a nuestros antepasados o no. Pero yo quiero pensar que sí, ¿no? Es muy probable que nos parezcamos a algún ancestro. Y como digo, estos retratos ahora van a ir cambiando conforme nuestro personaje haga años, ¿vale? Vamos a tener ahora personajes adolescentes, va a ir variando un personaje entre 7 años y 16, van a ir variando con el paso de los años, hasta que puedan llegar a tener 100 años, ¿no? Que es algo improbable, pero yo que sé, puede que alguien viva muchísimos, muchísimos años, etc. Por supuesto, si alguien es glotón, también está representado, va a haber un montón de pelos, de hecho ya sabéis que están los desafíos del Crusader Kings 2, para ir desbloqueando atavios y prendas para vuestros personajes del Crusader Kings 3. Así que eso. Poquito más, deciros que, en mi opinión, pintan mucho los personajes. Me gusta que ahora el tema de las personas... Sobre todo lo que me llama la atención es lo de las personalidades, porque al fin y al cabo es como algo de lo que... Estas no es que sean todas, ¿eh? Estos son algunos ejemplos, por cierto, que alguien me dirá, ¿no? Es que ya han enseñado todos y son muy pocos. Como digo, la idea es que hay menos rasgos, pero son más importantes. Y a mí esto de que afecten y que de verdad tengan impacto sobre cómo actúa un personaje, cómo va a gestionar algunos eventos, las cosas que les va a pasar, o cómo va a afrontar ciertos cargos, pues me mola un montón. Y es con lo que yo me quedaría de este diario de desarrollo, ¿vale? Mola mucho también todo el tema de los niveles, de fama y de devoción. Pero bueno, es algo que simplemente es cambiar un par de cosas que eran así en Crusader Kings 2, pero bueno, yo creo que lo que más impactado tiene es, como digo, lo del tema de la personalidad. Y luego, al fin y al cabo, todo el tema de los rasgos genéticos y de cómo expreso al mente los personajes y tal es, como digo, algo visual y que no afecta tanto al gameplay. A mí ya sabéis que me gustaban un montón los retratos de Crusader Kings 2. Y aquí lo cierto es que no me terminan de convencer todavía. No por estas imágenes, porque aquí sueltos se ven bien, pero cuando vimos la imagen aquella de los eventos no me terminé de gustar cómo se veían, ¿vale? Aún así puede que lo mejoren. Por ejemplo, se ven aquí unos iconos que no sabemos qué son. Probablemente sea como su foco en la vida, quizá, a estilo Imperator Rome. Puede ser. Y por cierto, ayer no hubo diario de desarrollo de Imperator Rome, así que eso. Puede que traiga otra cosilla pronto, pero no creo que haya vídeo de Imperator Rome esta semana. Un poquito más, chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.